En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara está dando declaraciones en torno a las diversas acciones que emprenden con la Procuración de Justicia. Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Maestro Ulises Lara López. Muy buenas tardes, agradezco a todas y todos su presencia en este mensaje de gran relevancia para la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que en estricto cumplimiento a un mandamiento judicial ordenado por un juez del sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México, personal de esta institución realizó una diligencia de cateo en un domicilio posiblemente relacionado con Mauricio N., exalcalde de Coyoacán, y Nelson N., también ex servidor público. La técnica de investigación solicitada y obtenida por el representante social de la Fiscalía para investigación de delitos cometidos por servidores públicos se realizó en una propiedad ubicada en el pueblo de San Miguel Chicalco, Alcaldía Tlalpan. El mueble consta de tres recámaras, sala, comedor, sala de estar, cava, sótano, sala de juegos, caballeriza, cuarto de servicios y lavado, así como baños y sauna, además de cancha de juegos multifuncional de básquetbol y fútbol, así como un salón de fiestas. El cateo fue encabezado por agentes del Ministerio Público con el acompañamiento de personal de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, en estrecha coordinación con elementos de la Policía de Investigación. En seguimiento a las indagatorias emprendidas por la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos por la probable participación de Mauricio N. en el delito de enriquecimiento ilícito, el representante social ha continuado con la integración de la carpeta de investigación en estricto apego a la ley. De tal modo que cada vez se cuentan con mayores indicios de que Mauricio N. tuvo un incremento injustificado e inexplicable de su patrimonio, lo que se contrapone fehacientemente con los ingresos por él reportados. El 4 de septiembre del 2020, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acrédito que la persona en mención cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público. Ello derivó en la realización de un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados la solicitud y obtención de una orden de aprehensión, además de un juicio de extradición llevado a cabo en la República de Chile. De las indagatorias señaladas, el Ministerio Público pudo establecer la relación de su hermano en la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, mismo por el que se encuentra en prisión preventiva oficiosa y el día de mañana podría ser vinculado a proceso. Nuestro compromiso es con la verdad al servicio de las y los habitantes de la Ciudad de México. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Lo reiteramos. En este caso, como en cualquiera que involucre a servidoras y servidores públicos, la Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la ley tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputan. Son las pruebas y solamente las pruebas las que soportan la acusación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que desde el momento en que inició la carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, ha cumplido con todos los procedimientos legales. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muy buenas tardes. Hay parte del mensaje que se llevó a cabo desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno a los hermanos Ulises y también Mauricio N. por sus presuntos actos de responsabilidad. Ya escuchaba usted. ¡Gracias!